Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al hijo. Y rechazar al hijo, es lo mismo con rechazar al padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto, pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa, esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte, reparando la brecha. En las siguientes conferencias vamos a hablar sobre Daniel capítulo 11. Esta parece ser una de las profecías más complejas de la Biblia. Hay poca gente que se atreve a aventurarse en este terreno, pero creo que vemos la culminación de los eventos descritos en estos capítulos. No tengo la intención de exponer versículo con versículo el capítulo 11 de Daniel, pero vamos a tratar con la profecía y ver si podemos obtener una imagen general y luego trataremos con el cumplimiento según se desarrolla en el mundo actual. El Rey del Norte, primera parte. Nuestro texto para esta serie es Seremías 6.16 Así dice Jehová, Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos por él. Una vez más, tratamos con un conflicto. Y el campo de batalla es tu mente. Y las decisiones que vamos a tomar van a tener consecuencias eternas. Aquí hay una cita de los testimonios. Satanás es un diligente estudiante de la Biblia, así que ¿deberíamos ser nosotros dirigentes estudiantes de la Biblia? Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios, que viva en la tierra, cuando se combina en la gloria celestial y la repetición de las persecuciones pasadas. Vivimos tiempos muy serios. Ellos andarán en la luz procedente del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Y Satanás, rodeado de sus ángeles y afirmando ser Dios, hará toda clase de milagros para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. El pueblo de Dios no hallarán su seguridad en la realización de milagros, porque Satanás falsificará los milagros que serán hechos. El probado y examinado pueblo de Dios hallarán su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, de 12 a 18. Ellos tienen que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Esta es la única base sobre la cual pueden resistir con seguridad. Aquellos que han quebrantado su pacto con Dios, estarán ese día sin Dios y sin esperanza. Esto es exactamente lo que dijo Martin Luther. Esto es lo que encendió la reforma. Y creo que será también el problema en los eventos finales. No los señales y milagros y grandes acontecimientos deben convencer a uno a elegir el camino, sino el así dice el Señor. Daniel capítulo 11 es un capítulo que muchos han intentado aclarar. Y existen muchas publicaciones que tienen sentido. Pero siempre hay algunas cuestiones que parecen no encajar de forma precisa en las profecías. Así que vamos a tomar una visión general. No quiero en absoluto tomar posición de un lado u otro. Tenemos que regirnos según los principios básicos. También yo en el año primero de Dario, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. Y el cuarto será más rico que todos. Y por la fuerza de sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Cuando miras estos primeros versículos, no existe ninguna conjetura. Todo es muy claro. Sabes en qué año pasa esto. En el primero de Dario, el Medo. Y la historia nos puede decir cuáles fueron los siguientes reyes por venir. Ahora, Ciro y Dario eran corregentes. Ciro de Persia, Dario de Media, eran corregentes. Ahora bien, si nos fijamos en estos reyes aquí, y omitimos el falso Smerdis, después de Cambises, que no era de la línea legítima, los tres reyes después de Ciro y Dario, por supuesto, los corregentes, serían Cambises. Él fue el hijo de Ciro, de 530 a 522 a.C. Dario I, 522 a 486 a.C. Y Jerjes, conocido también como Azuero de Ester, 486 a 465 a.C. Y finalmente, Artajerjes, seguido del poderoso rey del versículo 3, que vamos a ver que fue Alejandro Magno. Así que estos son los tres de los cuales habla Daniel. Estos, en estos versículos son puramente históricos. Cambises, hijo de Ciro, Dario I, no confundirlo con Dario el Medo. Jerjes I, también conocido como Azuero en el libro de Ester. Y los que podemos apartar al dominio de la historia. El siguiente versículo, el versículo 3. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Si seguimos el mismo razonamiento, ese sería Alejandro Magno. Y cuando sea levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Pues el reino de Alejandro Magno fue dividido en cuatro, y no a sus descendientes, porque no tuvo ninguno. Él murió joven, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Esta es la descripción del levantamiento del imperio griego y su final división en cuatro reinos. Estos son el reino Seleucida, y luego los de Elisimaco, Casandro y Ptolemeo. Ahora, los únicos dos que nos interesan en esta profecía son solamente estos dos, Ptolemeo y Seleuco, porque ellos representan el reino del norte, del norte de Jerusalén, y el reino Ptolemaico, que era en el sur. Así que tenemos al rey del norte y al rey del sur, y estos son los dos reinos importantes que quedaron del imperio griego. Tradicionalmente, los versículos 5 a 39 que siguen, y que no vamos a ver verso con verso, sino que tendremos una mirada global, son interpretados como el conflicto entre dos poderes, uno en el norte y otro en el sur, y están constantemente en conflicto entre ellos. Controlando el norte y el sur, el acuerdo de los versos 5 y 6, que está sellado por el matrimonio, es considerado que se hizo entre Ptolemeo, Filadelfo, del Egipto, y Antiocho II Teos, de Siria, que se casó con la hija de Ptolemeo. Estos versículos se interpretan en muchas formas, y la gente intenta encajar muy particularmente, reyes y reinas, etc., para resaltar el conflicto. Pero hay muchas diferencias entre las distintas interpretaciones, así que se vuelve un poco confuso. Sin embargo, la imagen en general es bastante clara. Respecto al asunto de la hija, Teos se casó con la hija de Ptolemeo, Berenice, un acuerdo que se volvió amargo cuando Berenice fue asesinada. Los versículos 7 a 15 esposan los conflictos entre el norte y el sur griego, hasta cuando Roma es presentada en los versículos 15 y 16. Algunos interpretan banditos de tu pueblo del verso 14 como Roma, otros introducen Roma en el versículo 16, así que hay diferencias de opinión sobre cómo interpretar la secuencia de estos versículos. Pero no iremos allá, sino vamos al verso 16. Y el que vendrá contra él hará conforme a su voluntad, y nadie resistirá delante de él, y estará en la tierra gloriosa que por su mano será consumida. La historia nos muestra que Roma conquistó Palestina y gobernó en la tierra gloriosa. Y él, tradicionalmente, es reconocido como la Roma pagana, que advirtió al rey griego Antíoco IV, Epifanes, a no atacar Roma. Es interesante que mucha gente quiere ver en este Antíoco, Epifanes, el anticristo. Pero él proviene del imperio griego, que es el tercer imperio, en Daniel capítulo 7. Así que no se califica como anticristo, porque el poder del cuerno pequeño sale del cuarto reino y no del tercero. Y de todo modo, él no tuvo mucho poder, ya que Roma lo advirtieron, y él estaba completamente sin posibilidad de hacer nada contra ellos. Así que Roma entra en la tierra gloriosa y la conquista en el año 63 a.C. Y este Antíoco Epifanes IV no es el anticristo, no puede ser el anticristo, porque no sale del reino adecuado. Ahora, en los versos 17 a 30, llegamos en el periodo de la Roma pagana, y todas las íntrigas consecuentes, el verso 17, pudiendo ser una posible referencia a Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, y la drama alrededor de ellos. Así que todas estas interpretaciones, les puedes encontrar por ahí con variaciones puntuales. Verso 16-17 dice, Pondrá también su rostro para venir con la fuerza de todo su reino, y hará con aquel una alianza, y le dará una hija de mujeres corrompiéndola, pero ella no le respaldará ni estará de su lado. Algunos quieren ver a Julio César, Cleopatra y Marco Antonio, en un escenario dispuesto de alguna forma en ese versículo. Los versos 18 a 22 tratan con los sucesores, César Augusto, el que aumentó los impuestos en el tiempo del nacimiento de Cristo, el texto se refiere a un recaudador de impuestos, y Tiberio César, un hombre infame, verso 21, ante quien el príncipe del pacto será quebrantado, y Cristo, por supuesto, fue crucificado bajo su gobierno. Por lo tanto, eso parece encajar a la interpretación literal de estos versos. Allí está la cabeza de Tiberio César, y el príncipe del pacto fue quebrantado en su tiempo. Por lo tanto, ese es el tipo general de la exegesis que la mayoría de la gente hace de estos versos. Ahora vamos a ir a algunos otros. Algunos comentadores relacionan los versículos subsiguientes hasta el versículo 30 a la síntriga romana hasta llegar a la destrucción de Jerusalén por Tito, y otros otra vez empezaron a introducir el cuerno pequeño, el poder papal, en el versículo 21, haciendo del hombre infame y el hombre del pecado. Así que pueden ver las diferencias que uno dice esto y otro aquello. Hay una tendencia general, pero ¿cuán cerca podemos llegar a la interpretación absoluta? Y aplican los versículos a las cruzadas. Lo que podría decir con certeza es que la Roma pagana se convirtió al cristianismo paganizado en la época de Constantino, y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, según leemos en el versículo 30, última parte. Pero a partir del verso 31 en adelante, tenemos los versos con un muy distinto sabor religioso. Vamos a leerlo. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitará el sacrificio continuo, en original, no es así, y pondrán la abominación desoladora. Ahora el santuario, eso tiene una connotación religiosa, así que entramos en un conflicto religioso y pondrá la abominación desoladora. Y Jesús se refirió a eso, así que ahora estamos tratando con un poder religioso que es contrario a Cristo. Así que a partir de aquí, este poder se refiere a un conflicto religioso político y por lo tanto debe aludir a Roma a papar. Así que santuario y abominación desoladora son aspectos religiosos referentes a la creación del falso sistema del culto que niega el ministerio de Cristo y es aceptado por todos los que abandonen el santo pacto, como leemos en el versículo 30, última parte. Así que los que abandonan el pacto, los que abandonan el camino de la Biblia, el plan de salvación, según está descrito en la Biblia, se van a liar con este poder. Los versos 32 y 33 se refieren a la dominación papal. Muchos días, son los 1260 años de supremacía papal, conforme a Daniel 11, 32, a los violadores del pacto, los corromperá con halagos. Así que este poder hace alianzas y tratos con las potencias que combaten y guerrean contra el pacto de Dios. Más el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y harán proezas. Es decir, ellos le resistirán. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo por muchos días. Este es el periodo de tiempo de persecución papal, los 1260 años de Daniel. Creo que eso es bastante claro. Los versos 34 y 35 pueden ser citados como referirse a la reforma. Los leemos, cuando caerán, recibirán poca ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjas y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin porque el tiempo fijado está aún por venir. Tenemos aquí conexiones con el libro de Apocalipsis donde las pruebas y el blanco aparecen en las siete iglesias y podemos ver que se refiere a la reforma. El lenguaje es muy similar y creo que se refiere a la reforma. Los versos 36 a 39 describen la naturaleza de este poder perseguidor. Veamos el verso 36. El rey actuará conforme a su voluntad, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Este es el mismo lenguaje que en Tesalonicenses donde Pablo habla sobre este poder y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El mismo lenguaje que en la descripción del cuerno pequeño que los reformadores declaran que es el papado y prosperará hasta que sea consumada la ira. Es decir, estará allí hasta el fin porque lo que está determinado se cumplirá. Así que esta es una descripción de este poder perseguidor. El versículo 37 dice no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres ni de Dios alguno porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todos. Así que dará la espalda al Dios de sus padres. No hará caso de ningún otro Dios. no tendrá ningún interés o deseo para mujeres. Muchos interpretan esto como las iglesias que desean al deseado de todas las épocas, Cristo mismo. Él no deseará eso y que pondrá en su lugar, mas en su lugar venerará al Dios de las fortalezas. Ahora, el Dios de las fortificaciones fue Nimrod que construyó la ciudad de Babilonia y la estableció por lo tanto él fue el Dios de las fuerzas o de las fortificaciones. Es un símbolo de Lucifer. Dios que sus padres no conocieron, él honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Así actuará en los bastiones más fuertes con el Dios ajeno que él reconocerá y colmará de honores y le dará dominio sobre muchos y dividirá la tierra como recompensa. Bueno, esto es historia. El papado hizo exactamente eso. Ha decorado con oro y gloria sus imágenes y todas estas cosas en las iglesias y dividió la tierra para obtener beneficios. El papado decidió cómo será dividido el mapa, qué parte pertenece a España y cuál es otra nación. Él dividió el mundo conforme a su voluntad. Ahora bien, esta interpretación literal que hemos visto tiene su consideración, pero hay puntos donde no puede ser exactamente preciso. así que quisiera que miremos otro aspecto y es un aspecto fascinante donde este conflicto entre el norte y el sur es visto como un merismo. Explicaré esto en un momento. Esta idea es compartida también por Jack Ducan en su libro Secretos de Daniel y él presenta este interesante aspecto que el conflicto norte-sur del versículo 5 a 39 en su totalidad tiene que verse como un merismo y que el patrón distintivo del conflicto conduce a una fusión final de las fuerzas con un propósito común. y el propuesto común de los poderes conflictivos norte-sur finalmente ese propósito es la destrucción del pueblo de Dios y el patrón en los versículos es el siguiente sur contra norte norte contra sur sin colocar los reyes en particular ahora miramos al patrón general ignorando los detalles sur contra norte norte contra sur sur contra norte tenemos pues A, B, C y en la siguiente sección tenemos el reverso C, B, A como si fuera una estructura quiástica en los versículos 40 a 45 que son los últimos del capítulo el sur ataca el norte el norte ataca el sur así que tenemos un componente A, B el norte ataca el norte que es confuso en sí mismo según veremos más adelante en versículo 42 43 primera parte luego el sur se alía con el norte lo que significa una síntesis se unen seguido de la victoria final de Dios sobre las fuerzas unidas del mal a través de estas conferencias vamos a tratar en detalle con estos versículos y vamos a ver cómo se han cumplido en el clima político económico del tiempo en el cual vivimos ahora mismo así que este es un modo interesante de mirar esto y algunas temas sobresalen de este escenario los tres temas del capítulo 11 son el conflicto entre el norte y el sur primero segundo una alianza entre el norte y el sur que con el tiempo se desarrolla aunque existe este conflicto constante y tres finalmente el conflicto con el pueblo de Dios por lo tanto cuál es el propósito de este conflicto el propósito es crear una mentalidad colectiva en toda la humanidad para que luego alinearse esta mentalidad colectiva contra el pueblo de Dios los versículos 5 a 39 describen lo que podemos llamar antagonismo hegeliano entre dos sistemas filosóficos que tienen el mismo objetivo que es la destrucción del pueblo de Dios y anular la verdadera adoración así que el problema es la adoración esta es una guerra con respecto a la adoración ahora vamos a mirar ese merismo el merismo consiste en dos opuestos o partes contrastantes que expresan una totalidad este es el merismo aquí tenemos unos ejemplos salmo 89 11 el cielo es tuyo la tierra la tierra también es tuya así que tenemos un extremo arriba los cielos y otro extremo abajo la tierra dos cosas opuestas en cuanto al mundo y su plenitud tú lo fundaste así que así que los dos extremos y todo lo que contienen pertenecen a Dios este es un merismo otro ejemplo sería Dios conoce tu levantar y tu sentar y todo lo que ocurre entre estos salmo 89 12 al norte al norte y al sur tú los creaste tabor y hermón se alegrarán en tu nombre el norte y el sur son su dominio y todo lo que hay entre ellos este es un merismo ese que el 21 3 y dirás a la tierra de Israel así dice Jehová he aquí yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte este es un merismo abarcando todo pues este es un merismo y si consideramos al rey del norte y del sur como un merismo entonces existe un todo entre ellos y si ellos hacen una alianza entonces ese todo entra en esta alianza en conflicto contra Dios Daniel 11 27 nos indica que todos esos reyes son opuestos y en conflicto o en conflicto aparente y hay algo más que eso porque dice en el verso 27 y el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal sentados a la misma mesa solo se dirán mentiras mas no servirá de nada porque el fin será al tiempo señalado mirando estos versículos como una forma de merismo no niega la interpretación literal que tenemos sino que solo añade otra dimensión y es fascinante vamos a mirar algunas de las acciones del rey del norte Daniel 11 32 a los violadores del pacto los corromperá con halagos el rey del norte intenta hacer una alianza con todos los que están contra el pacto de Dios él es el anticristo e intenta reunir a todos mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y harán proezas ellos le van a resistir continuamente tenemos a estas dos fuerzas opuestas en la tierra y los sabios del pueblo instruirán a muchos pero caerán a espada y a fuego en cautividad y despojos por muchos días este poder tiene un único propósito que es la eliminación de la verdadera adoración en el conflicto final con este poder el pueblo de Dios enfrentará una fuerza que no tiene otra intención que eliminarlos y el rey hará conforme a su voluntad verso 36 se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo que está determinado se cumplirá aquí está el poder del cuerno pequeño que se exalta a sí mismo que pretende ser Dios que está sentado en sus catedrales pretendiendo ser Dios no hará caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres ni de Dios alguno porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todos más en su lugar venerará al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron él honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio así actuará en los bastiones más fuertes con el Dios ajeno así que este poder está usando una religión falsa para reunir a todas las religiones de la tierra en su patio creo que esto resulta muy claro de estos versículos que él reconocerá y colmará de honores y le dará dominio sobre muchos y dividirá la tierra como recompensa por lo tanto o te sometes a él o estás en conflicto con él él no te dejará en paz porque esta es una guerra vamos a analizar los dos reyes del norte y del sur son enemigos de Dios los dos porque están sentados a la misma mesa están discutiendo están haciendo alianzas así que los dos están bajo el control del archi engañador debe que los dos pertenecen a Satanás empleando una dialéctica hegeliana para inducir una mentalidad colectiva favorable a sus planes aquí tenemos a dos fuerzas aparentemente opuestas que implementan una mentalidad colectiva que está en conflicto con la palabra de Dios y con el pueblo del pacto de Dios es fascinante observar cómo trabajan cómo avanzan sus planes tenemos la tesis la antítesis la síntesis tipológicamente el rey del norte debe representar la alianza político-religiosa que intentará obligar al pueblo de Dios a adorar conforme a sus órdenes según Babilonia intentó obligar a los hebreos a adorar conforme a sus órdenes que intentó hacer Nabucodonosor cuando tomó a los cautivos hebreos intentó obligarlos a adorar a sus dioses les cambió los nombres les envió a la universidad les educó en la religión de Babilonia esta es una de las fuerzas es Babilonia este es el rey del norte y su actuación el rey del sur geográficamente el Egipto esclavizó al pueblo de Dios rehusó reconocer a Jehová y el derecho de los hebreos a adorarle no los dejaré marchar así que ellos no podían adorarle conforme a su conciencia pero tampoco los obligó a adorar a los dioses del Egipto sino que los dejó en paz así que ¿qué tipo de mentalidad es esta? es una mentalidad de esclavitud pero no te obliga hacia una religión así que es una mentalidad secular así que uno de los reyes debe ser un poder político religioso y el otro un poder secular y los dos implementan una mentalidad que es contraria a la palabra de Dios así que los propósitos del rey del sur eran seculares mientras que los del rey del norte eran políticos religiosos ¿es correcto? creo que cuadran perfecto de todo modo la destrucción viene del norte así que en el análisis final lo que desea Satanás es adoración y desea ganar acceso a tu mente y me dijo Jehová del norte se desatará el mal sobre todos los moradores de la tierra Jeremías habla de Jerusalén aquí finalmente el rey del norte va a invadir la Jerusalén capítulo 6 capítulo 6 1 dice huid hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén y tocad bocina en tecoa y alzad un señal de fuego sobre Betakerén porque del norte aparece el mal y destrucción grande en los eventos finales de este planeta el gran enemigo que debes vigilar es el rey del norte y aquí que viene voz de rumor y alboroto grande de la tierra del norte para convertir las ciudades de juda en devastación y guarida de dragones algunos están tan concentrados en observar el conflicto entre el rey del norte y del sur entre estos dos mentalidades que creen que el rey del norte es desdentado pero la biblia nos dice que la destrucción viene de él en mias 47 2 así dice jehová he aquí que suben aguas del norte y se tornarán en torrente e inundarán la tierra y su plenitud ciudades y moradores de ellas y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra y 53 porque una nación del norte subirá contra ella la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella morre tanto hombres como animales se irán esta es una batalla para la mente no subestimen al rey del norte porque él viene bajo muchos disfraces y él tendrá preparada una filosofía para cada una de las mentalidades del planeta no subestimen a este rey si miramos estos dos poderes históricamente el rey del norte ocupaba este territorio y babilonia en realidad está posicionada al este pero cuando babilonia atacaba siempre venía por la ruta del creciente fértil esta es la ruta por la cual bajaban los ejércitos tenían que bajar por allí si por tener acceso a alimentos y lo demás necesario para un ejército tenían que obtener cosas vitales no podían simplemente correr por el polvo del desierto por lo tanto los ataques siempre venían del norte y el rey del sur por supuesto venía desde abajo Jeremías 46 10 más ese día será para Jehová Dios de los ejércitos un día de venganza para vengarse de sus enemigos y la espalda devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos porque matanza será para Jehová Dios de los ejércitos en la tierra del norte junto al río Eufrates así que ¿con quién está Dios en conflicto? con el rey del norte y la batalla final será contra este rey del norte porque este rey del norte es un usurpador porque él quiere tomar el lugar de Dios y porque él quiere adoración en realidad Satanás es el que desea ocupar el norte por esto demanda adoración la prerrogativa única de Dios es interesante que en la mitología de Canaán el dios Baal moraba en el norte pero el verdadero norte el norte real pertenece a Dios él es el dios del norte así que tenemos dos deidades del norte uno es un falso dios y el otro es el dios verdadero y finalmente el falso dios será destruido en esa tierra junto al río Eufrates que significa la zona del pueblo que adora al rey del norte Isaías 14 12 dice como caíste del cielo oh Lúcifer hijo de la mañana cortado fuiste a tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono sobre las huestes angelicales y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte quiere esa posición quiere el norte que le pertenece a dios y la posición del norte significa adoración así que él quiere adoración y por eso se coloca a sí mismo como rey del norte esto viene de los escritos de Luther Luther sobre islam y el papado por reverendo profesor doctor F.N. Lee y este es lo que pensaba Luther es increíble como veían las cosas estos reformadores el rey de Daniel 1136 explica el reverendo profesor Martin Luther escribe el doctor Lee describe claramente al papa que sin vergüenza grita sus decretales está citando a Martin Luther como el sol es sobre la luna así es el papa sobre el emperador no el emperador sino el papa es el emperador porque el emperador como un lacayo besa los pies del papa este último se pone a sí mismo por encima de las sagradas escrituras según dijo el profeta Daniel en 1136 en contra del dios de los dioses otros tiranos que persiguieron la palabra de dios lo hicieron en ignorancia pero este lo hace a sabiendas mientras llama la sagrada escritura la palabra de dios él quiere gobernar sobre ella así que se le puede llamar un dios terrenal en segunda de tesalonicenses 2 él es el descubierto como el hombre del pecado y el hijo de la perdición que se eleva a sí mismo por encima de todo lo que es dios o es adorado así que como un dios se sienta en el templo de dios presentándose a sí mismo como un dios no se le llama hombre del pecado o hijo de perdición como a cualquier pecador individual común sino como a una figura pública que arrastra detrás si a otros al pecado y a la perdición este era el punto de vista protestante y yo creo que este punto de vista es exacto martin luther declaró con valor si no luchas con todo tu corazón contra el impío gobierno del papa no puedes ser salvo todo el que se complace en la religión y en la adoración del papado será eternamente perdido en el mundo venidero si rechazas el papado hay que esperar entrar en todo tipo de peligro incluso perder tu vida pero es mucho mejor ser expuesto a estos peligros de este mundo que guardar silencio por eso mientras vivo denunciaré a mis hermanos el dolor y la peste de Babilonia por temor a que muchos de los que están con nosotros caerán atrás como el resto en los abismos sin fondo estas son palabras muy fuertes y me pregunto si la hora de reparar la brecha que ha llegado al pensamiento protestante no debe ser reparada de los reformadores vamos a ir a los pioneros del movimiento adventista los pioneros del movimiento adventista por su estudio consagrado de la palabra de Dios llegaron prácticamente a la misma conclusión que el poder referido en los versículos finales de Daniel 11 era el papado hubo una voz tolerante la de Uriah Smith que intentó introducir la idea de que el rey del norte era Turquía pero James White pero James White replicó lo siguiente y dijo el hermano Smith dio una muy buena charla sobre Daniel 11 y sus interpretaciones parecen plausibles pero si las piernas de hierro y los pies de barro cocido en el capítulo 2 representan a Roma y la no descrita bestia con 10 cuernos y el cuerno pequeño del capítulo 7 representan a Roma y si el cuerno pequeño que se engrandece excesivamente en el capítulo 8 representa a Roma entonces el rey del norte representa a Roma también se trata de cuatro profecías paralelas hermanos que llegan hasta la venida de nuestro señor lo interesante es que Ellen White le reprendió por decir eso no porque había sido equivocado sino porque lo hizo públicamente en vez de ir a su hermano y decirle hermano ¿no quieres reconsiderar lo que piensas sobre eso? así que este era el punto de vista de los protestantes y este era el punto de vista de los pioneros adventistas Louis F. Ware escribe cuando se tiene en cuenta que la última profecía de Daniel se le dio como conclusión adecuada a las muy importantes profecías que le habían precedido se verá su importancia todas las anteriores profecías de Daniel tienen su culminación en esta última profecía esta profecía se le reveló después de haber pasado tres semanas de ayuno y oración para obtener luz más clara sobre las profecías anteriores ¿no creen que es importante para nosotros comprender su significado? yo así creo es obvio pues que a menos que nos acercamos a este tema a la luz de las profecías que le han precedido no comprenderemos correctamente el punto culminante de todas ellas la llegada del rey del norte a Jerusalén necesitamos estudiar estas cosas él continúa los dos Daniel y Juan predijeron los peligros los conflictos y la liberación final en Daniel 12 porque cuando has pasado de Daniel 11 ya vas a casa Juan describe estos peligros conflictos y la liberación final del pueblo de Dios en conexión con las fuerzas satánicas de Babilonia espiritual en Apocalipsis 13 a 19 Daniel describe las mismas cosas en conexión con el rey del norte como el rey del norte hace las mismas obras que el papado solo existe una conclusión a saber que el rey del norte se refiere al papado estoy de acuerdo con él ya que no hay otra conclusión posible este es el punto de vista de la reforma y del adventismo vamos a mirar algunos de los aspectos tipológicos del rey del norte porque existen paralelas tan fascinantes que nos pueden ayudar a empezar a comprender cuáles son los eventos en desarrollo en este planeta justo ahora una de las tipologías aquí es la de tiro y los príncipes y el rey sirven como modelos para el conflicto final he encontrado este estudio fascinante Ezequiel 28 2 dice hijo de hombre di al príncipe de tiro así dice Jehová el señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy Dios estoy sentado en la silla de Dios en medio de los mares donde encontramos un lenguaje paralelo a este solo en las profecías relacionadas con la supremacía papal el príncipe de tiro está tomando aquí la posición hablando tipológicamente del poder papal se exalta a sí mismo sobre el otro Dios cambiará los tiempos y leyes y gobernará según su voluntad pero la biblia continúa y dice aunque tú eres hombre y no Dios has puesto tu corazón como corazón de Dios y 26 7 dice porque así dice Jehová el señor y aquí traeré yo contratiro a Nabucodonosor rey de Babilonia rey de reyes del norte con caballos y carros y jinetes y compañías y mucha gente ahora esta es una tipología dentro de una tipología en la tipología cuando Dios habla del rey que vendrá no significa necesariamente que será conflictivo o no pero eso es interesante pues el rey de Babilonia conquistará la ciudad de Tiro se trata de mentalidad vamos a pensar en eso el hombre del pecado hace las mismas afirmaciones que el príncipe de Tiro quiere sentarse en el lugar de Dios está sentado en un trono en el templo iglesia o en la catedral usurpando la posición de Dios y sus capacidades político-religiosas como la bestia salida del mar en Apocalipsis 13 él recibe el trono y la autoridad del dragón mismo según leemos en Apocalipsis 13 Tiro es una interesante paralela porque también representa el poder económico los fenicios eran comerciantes y navegantes y el símbolo de los barcos en la Biblia representa la economía así que conquistando este poder el rey del norte Nabucodonosor que era el rey del norte literalmente hablando reclama este poder económico para sí mismo y fusiona la supremacía religiosa con la supremacía económica así que el verdadero príncipe de Tiro es el príncipe de Babilonia él controla no solo el aspecto religioso sino el económico también segunda Tesalonicenses 2 3 nadie se engaña en ninguna manera porque aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre del pecado el hijo de perdición el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado tanto como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y Apocalipsis 13 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono tenemos todos estos versos paralelos conectando tipológicamente este pensamiento filosófico y grande autoridad ahora ¿qué es la grande autoridad? autoridad grande debe significar que tú controlas aquellos aspectos del mundo que te dan el control sobre la humanidad esto significa que debes controlar el sistema político debes controlar el sistema educacional el económico tienes que controlar todo esto para tener gran autoridad si no solo tendrás algo de autoridad así que este trono que él toma como usurpador pertenece en realidad a Dios porque Dios se sienta en el trono y su trono está en el norte según describe Ezequiel el trono como viniendo del norte y el reino de Dios entonces también está en el norte Apocalipsis 7 15 dice por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono habitará entre ellos y Ezequiel vio esto viniendo del norte así que el trono de Dios está en el norte y allí él recibe adoración pero el usurpador puso su trono en el norte y recibe él la adoración es un conflicto de adoración y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia este es el mismo poder del cuerno pequeño y Wesley comenta solo quiero volver atrás a lo que creían los reformadores para que la gente pueda comprender que esto no es algún concepto moderno sino una profundamente arraigada comprensión de la profecía que viene desde mucho tiempo atrás Wesley escribe esta bestia de revelación de Apocalipsis 13-11 es el papado romano que llegó a un punto hace ya 600 años está ahora y estará por algo de tiempo más para este y ningún otro poder en la tierra está de acuerdo todo el texto y cada parte del mismo en todos los puntos esta bestia es un poder espiritual secular contraria al reino de Cristo un poder no meramente espiritual o eclesiástico ni meramente secular y político sino una mezcla de ambos esta bestia existe ahora no en el pasado porque Roma existe ahora y no es hasta después de la destrucción de Roma que la bestia es arrojada en el lago esta es la comprensión protestante y esta mentalidad tiene que ser conquistada por el papado no sería bueno si él el papado pudiera secularizar la humanidad para limpiarla de cualquier comprensión religiosa y una vez que ha logrado esto mediante su conflicto hegeliano implementar otra vez en las mentes su concepto primero tienes que eliminar la verdad de las mentes humanas para que luego puedas infundir tu error este príncipe de tiro era Edbaal el literal al que se hace referencia aquí en la profecía al momento en que fue dada esa profecía era Edbaal quien era Edbaal era el padre de Jezabel tenemos cosas interesantes aquí Jezabel se casó con Acab el rey de Israel y llevó la nación a adorar a Baal y Edbaal es príncipe y príncipe aquí en hebreo es Nagid un comandante como ocupante del frente civil militar o religioso así que tenemos aquí un príncipe político religioso un príncipe terrenal que asume la autoridad de Dios es un jefe algo excelente un gobernador líder príncipe dirigente primera de reyes 1631 nos da una genealogía y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat que tomó por esposa hablando ahora del rey de Acab a Jezabel hija de Edbaal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró y Edbaal con Baal Edbaal rey fenicio así que este era el rey de Tiro el príncipe de Tiro el gobernador el rey terrenal Baal significa maestro esposo señor propietario ¿podéis ver aquí el conflicto entre Cristo y otra deidad? ahora ¿quién está detrás del poder papal? la Biblia dice que el dragón le dio su trono y su autoridad pero ¿quién está detrás de este príncipe terrenal que tenemos aquí? vamos a transitar del príncipe al rey Ezequiel 28 12 hijo de hombre levanta lamentación sobre el rey de Tiro teníamos un príncipe y ahora tenemos un rey y así dice Jehová el Señor tú eras el sello a la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura la palabra rey en original es melek y significa rey real mientras que la otra palabra que se utilizó fue príncipe así que hay diferencias entre estas dos palabras ¿quién es este príncipe? si seguimos en Ezequiel nos va a decir ¿quién es él? estabas en Edén en el jardín de Dios toda piedra preciosa fue tu vestidura tú eres el querubín ungido que protege yo te puse ahí estabas en el monte santo de Dios caminabas entre piedras de fuego fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad así que detrás del príncipe terrenal está otro príncipe pero este otro estuvo en Edén y era el querubín ungido por lo tanto quien da el poder al príncipe terrenal el dragón le da su poder así que tenemos exactamente la misma explicación tipológica que finalmente nos lleva al rey del norte final y de este modo podemos comprender que controla no solo tiene a sus pies el mundo religioso político religioso pero tiene agarrado el poder económico continuamos con Ezequiel 28 16 el poder detrás de él del papado por la amplitud de tu comercio te has llenado de violencia y has pecado por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré oh querubín protector de entre las piedras de fuego tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura describiendo la caída de Satanás corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojaré a la tierra delante de los reyes te pondré para que miren a ti has profanado tus santuarios connotación religiosa con la multitud de tus iniquidades y con la iniquidad de tus comercios el controla todos los aspectos económicos también yo pues sacaré fuego de en medio de ti el cual te consumirá y te reduciré a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran aquí tenemos el conflicto entre el verdadero Dios del norte y el falso Dios del norte el falso Dios del norte tiene a Lucifer como autoridad que le da su poder tipológicamente el gobernante terrenal literal de tiro sirve de tipo para el gobernante terrenal del tiempo del fin y Satanás es el verdadero instigador detrás de las cortinas que le da su trono y grande autoridad la ofensiva y la contra ofensiva entre los reyes del norte y del sur tienen la intención de inducir a una mentalidad colectiva que traerá la unidad final en términos de la oposición que ambos acarician hacia el pueblo de Dios este es el conflicto hegeliano Satanás quiere su misión total y adoración el rey del norte es su vía para conseguir la adoración esto es lo que quiere el rey del sur es su vía para conseguir incredulidad y rebelión contra Dios y así es como están luchando entre sí el rey del norte en el contexto inmediato es Babilonia y representa a Babilonia del tiempo del fin que es la fusión de los sistemas religiosos del mundo bajo el control del papado así que todos los sistemas religiosos deben unirse porque se trata del tema de adoración ahora piensen en eso hay gente por ahí que afirma que el islam es el rey del sur y el papado el rey del norte pero aquí tenemos un problema no buscan los dos la adoración por lo tanto debe que es una mala interpretación en realidad ellos deben estar en armonía para poder llevar al pueblo de Dios al camino de la falsa adoración así que el rey del norte representa a Babilonia del tiempo del fin y la fusión de los sistemas religiosos del mundo bajo el control del papado y los reyes del mundo se postrarán ante este sistema y le prestarán su poder creando así la bestia político-religiosa que es controlada por la mujer la iglesia finalmente todo el mundo se rinde y camina en pos de él y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos el color escarlata representa el poder romano autorizado por el dragón y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro piedras preciosas y perlas llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su fornicación y en su frente un nombre escrito misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra así que la bestia es una iglesia pero controla también un sistema el sistema político y el ángel me dijo ¿por qué te maravillas? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la cual tiene siete cabezas y diez cuernos así que el rey del sur si no representa la adoración religiosa debe representar el contrario la filosofía angeliana así que él debe representar el humanismo el evolucionismo el ateísmo el secularismo el existencialismo estos son sistemas de pensamiento que llevan a la gente lejos de Dios y no conducen directamente a la adoración todos ellos ejerciendo su influencia para eliminar a Dios y confiando solamente en las fuerzas humanas la sabiduría humana y los sentimientos humanos para gobernar el mundo y estas dos filosofías la del rey del sur y la del rey del norte están en aparente conflicto pero en realidad están a la misma mesa porque tienen el mismo jefe detrás de ellas todas estas ideas fueron de alguna forma u otra también propagadas e incluso iniciadas por los filósofos jesuitas como Voltaire Descartes Pierre Teilhard de Chardin así como un sinnúmero de otras personas hasta hoy día pues si filósofos eclesiásticos los jesuitas están detrás de estos filósofos quiero preguntaros algo ¿no están el rey del sur y el rey del norte sentados a la misma mesa discutiendo sobre cómo dominar al pueblo de Dios? Existencialismo ¿qué es esto? Un sustantivo una actitud filosófica asociada especialmente con Heidegger Jaspers Marcel y Sartre y opuesta al racionalismo y empirismo eso hace hincapié en la posición única de la persona como agente autodeterminante responsable de la autenticidad de sus opciones esta es la filosofía moderna del mundo enciendes la tele y te dicen que el poder viene de tu interior tienes que cavar profundamente en tus recursos y sacar tu fuerza fuera no es esta la filosofía del mundo y de todos los programas de televisión del mundo este es un sistema de pensamiento pero el rey del norte es el que finalmente tendrá la última palabra he encontrado una declaración fascinante del general franco de España que era un defensor acervo del romano catolicismo él dice nuestra guerra no es una guerra civil sino una cruzada si nuestra guerra es una guerra religiosa nosotros que luchamos con cristianos o musulmanes no es interesante somos soldados de Dios y no luchamos contra hombres sino contra el ateísmo y el materialismo general franco así que la guerra el conflicto entre el rey del sur y el rey del norte es una batalla para la mente y la gente estarán encantados a verlo de otra manera y literalizarlo para poder sentarse en sus casas encender la tele y mirar a ver quién va a ganar ¿va a ser Rusia? ¿quién va a venir a Jerusalén? será el Islam y a ti no te va a afectar porque tú estás mirando solo la tele pero esta batalla es una batalla para la mente y vendrá a todos y cada uno de nosotros individualmente esta es la batalla real la otra es una falsificación es una imitación es un maquillaje es una mentira aquí hay otra interesante tipología del conflicto norte-sur siempre hay que mirar la Biblia la Biblia es un registro muy completo por lo tanto hemos examinado al rey de tiro y ese aspecto y ahora echemos un vistazo a la tipología del norte contra el sur porque el conflicto literal puede decirnos algo sobre el conflicto espiritual ahora en el tiempo de subida al poder de Nabucodonosor y él es el que finalmente invadió Jerusalén en otras palabras trató de ganar su modo de pensar y cambiarlos a otro formato religioso su oponente del sur fue el faraón Necao según la reyes 23-29 en aquellos días faraón Necao rey de Egipto subió a ayudar al rey de Asiria porque el rey de Asiria estaba en conflicto con la surgente Babilonia a la cual él se suponía que era sujeto pero Babilonia prevaleció así que Necao vino para ayudar a los asirios él vino al río Eufrates y el rey Josías salió contra él os recordáis eso pero Necao le mató en Megiddo cuando le enfrentó esta es una historia interesante en sí misma que miraremos en una futura conferencia y el pueblo de la tierra tomó a Joacás hijo de Josías y le ungieron y le pusieron por rey en lugar de su padre y faraón Necao le encárceló en Ribla en la provincia de Amat para que no reinase en Jerusalén e impuso sobre la tierra un tributo de 100 talentos de plata y uno de oro entonces faraón Necao puso por rey a Elie y a Ken hijo de Josías en lugar de Josías a su padre y le cambió el nombre por el de Joasim y tomó Joacás y lo llevó a Egipto y allí murió ¿quién pues controlaba la Jerusalén? el rey del sur aquí está el conflicto si miras los registros históricos te dirán en el año 610 subió al trono y heredó una guerra contra Babilonia en 609 su intervención en Palestina cuando mató al rey Josías el libro de crónicas relata esta historia luego siguió la guerra con Nabopolazar que fue el padre de Nabucodonosor pues Babilonia empezaba a expandirse aquí hay una tableta de arcilla de los últimos años de Nabopolazar donde leemos tres años más tarde el viejo rey de Babilonia Nabopolazar envió a su hijo Nabucodonosor contra los ejércitos egipcios el encuentro tuvo lugar en Carquemis en el año 605 antes de la era común pero no hay nada común en esto en los viejos tiempos se decía antes de Cristo derrotando los ejércitos de Egipto Nabucodonosor arrasa la tierra de Israel y su viuga Joaquín pero la noticia de la muerte de su padre precipita su regreso se apresura a volver llevando consigo cautivos jóvenes de la elite de Judá incluyendo a Daniel y sus compañeros en 605 Nabucodonosor derrota a Necao y tenemos este conflicto el rey del norte y el rey del sur primero controla al rey del sur luego el rey del norte viene contra él y lo derrota en 601 el ataque de Babilonia contra Egipto es rechazado el rey del norte recibe un empuje de rey del sur 597 pérdida de Judá Jerusalén es capturado por los babilonios 595 muerte de Necao segundo sucedido por su hijo el nombre de Necao es a veces borrado de sus monumentos porque la gente siente que perdió ante el rey del norte Jeremías 46 20 dice Egipto es como una novia muy hermosa más bien la destrucción viene del norte así que tipológicamente literalmente pasó de esta manera y antitipológicamente ocurrirá igual si vas en ese país donde tuvo lugar la batalla de Karkemish que era en Siria y hoy día Siria está en las noticias y la gente te dirá que este es el comienzo de este gran conflicto que se llevará a cabo entre el mundo cristiano y el mundo islámico y algunos introducirán esto como el escenario del rey del norte y del rey del sur pero temo que no es exactamente así estos poderes de adoración están en el mismo bando tipológicamente todos son sujetos al rey del norte así que si vamos en ese país veremos que es un país que refleja formas primitivas los vehículos y las motos y las personas el mundo es engañado de esta idea que debería agitarse y temblar de miedo a este pueblo poderoso que va a invadir la sociedad cuidado con estos señores nunca se sabe que pueden hacer si vas a esos lugares es como volver atrás en una época anterior esta no es una batalla en la que tenemos que temer a esta gente en un conflicto militar aquí estamos tratando con una batalla para la mente ahí estoy apuntando a un tel que cuenta la historia un tel es un montículo de la ciudad anterior uno encima de otro ahí está y son las excavaciones de Universidad de Endimburgo de Escocia en el campo de batalla y de este conflicto y nos dice que aquí en Carkemish el rey del norte derrotó a Egipto y finalmente lo hará al final de los tiempos así el típico rey del norte dominó al típico rey del sur justo antes del ataque final de Babilonia contra la Jerusalén literal cuando eso ocurrió Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén así que cuando el sistema de pensamiento del rey del norte va a dominar el secularismo al fin del tiempo entonces será cuando se abrirá camino hacia la Jerusalén y la destrucción del primer templo y el primer antitipo de esta destrucción Roma el nuevo rey del norte destruiría el segundo templo en el año 70 después de Cristo así que las paralelas son perfectas un tipo tiene un antitipo que sirve como tipo para el siguiente antitipo sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos no voy a tratar Daniel 9 esta es la profecía de setenta semanas y después de las sesenta y dos semanas el Mesías será cortado más no por sí mismo y el pueblo del príncipe que vendrá Roma destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra las devastaciones están determinadas el conflicto final se está configurando y el antitipo del príncipe literal de Roma será el príncipe espiritual de la antitípica Roma y el mismo conflicto por la mentalidad del pueblo de Dios está a punto de desarrollarse en este mundo en la siguiente parte de esta conferencia vamos a examinar los últimos versículos de Daniel 11 y vamos a demostrar exactamente cómo el rey del norte invadirá la filosofía del rey del sur que Dios nos ayude mientras estudiemos su palabra amén amén y no leo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.